Con motivo del tercer aniversario de la arena Pepe Cisneros, se realizó el pasado domingo una función de lucha libre, en donde el público pudo apreciar seis peleas de gran expectativa. En la primera función del día programada para las 5.30 de la tarde, se enfrentaron el Relébox Mixtos, Tormenta Acompañada de Occidental, a Paloma Rose y Extreme Fly, quienes en dos de tres caídas se llevaron la pelea inicial. Para la segunda lucha del día, el tiro conformado por Super Águila, Endavor y Arcángel derrotaron a Black Monster, Rigo Cisneros y Black Histeria, quien felicitó a la arena por su tercer aniversario. Mira, le doy las gracias aquí al doctor por invitarnos a este gran aniversario, tercer gran aniversario, y de veras y que Dios los siga bendiciendo a esta arenita, que nos ha visto a muchos luchadores, y acá estamos muy contentos en esta gran lucha que dimos hoy. ¿Qué le puedes decir a la gente tan hermosa que asistió a esta gran función? Que muchas gracias por asistir a esta gran arena Pepe Cisneros, y ojalá y sigan viniendo para que sigan haciendo luchas buenas como estas. La fiesta comenzó cuando el trío oaxaqueño comandado por Tony Cisneros Jr., acompañado por Fantasma, Challenger, enfrentaron a los mexiquenses Máscara Año 2000, Sansón y Cuatrero. Al final, ganaron los capitalinos que celebraron a lo grande. En lucha especial de exóticos, Máximo, Luz Clarita y Miss Gaviota derrotaron a Elia Park Jr., quienes sus compañeros lo abandonaron y le tundieron a patadas. En función de semifinal, Dragon Lee peleó con la Máscara, que venía de ser derrotado en el aniversario número 83 de la Arena México. Finalmente, en la pelea estelar, Elia Park, acompañado por Sam Adonis, enfrentaron a Rush, quien hizo pareja con Johnny Adol, una gran función que recompensó la espera de los aficionados. Finalmente, Elia Park y su compañero salieron victoriosos en dos de tres caídas. El aniversario resultó un éxito para los aficionados que abarrotaron la arena. Finalmente, luchadores agradecieron al público con autógrafos y fotos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.